Bueno, ante todo, buenos días. Tengo el honor de estar aquí con ustedes en este primer curso nacional del manejo de pacientes que se van a derivar en cirugías no cardíacas, pero que muchos de ellos tendrán algún problema cardiovascular, en este caso como ya Daniel les explicó, en eventos estables, pero veamos qué debemos hacer en los pacientes que presentan un síndrome coronario agudo, que es de lo que me voy a encargar básicamente del manejo. Como saben, el síndrome coronario agudo pues se está desencadenando por la presencia de un trombo dentro de las arterias coronarias y el trombo puede ser con oclusión total o parcial, lo cual derivará en dos síndromes clínicos. El síndrome con ST no elevado cuando la obstrucción sea parcial de la luz del vaso y el síndrome coronario agudo con ST elevado que derivará en un infarto con ST elevado cuando la obstrucción sea total. Antiguamente se usaba esta denominación, pero esto es basado solamente en el electrocardiograma. En cambio ahora, basado en el electrocardiograma y la presencia o no de una onda Q, que pues muchos infartos con obstrucción parcial terminaban en Q, no muchos, algunos, y a la inversa, los que tenían un ST elevado con una oclusión total, finalmente algunos podían terminar en un IM no Q, por lo cual se ha dejado de usar esta definición, es solo una definición electrocardiográfica y preferimos usar esto ya que va a definir y orientar el tipo de manejo que debemos seguir en estos pacientes. Vamos a seguir más o menos este orden, vamos a hablar acerca del manejo inicial, las estrategias de reperfusión, el tratamiento antiplaquetario, antitrombótico y finalmente el tratamiento con estatinas. El manejo inicial del paciente con un síndrome coronario agudo, ST elevado o ST no elevado, es definitivamente primero el reposo en cama, una monitorización electrocardiográfica debido a la alta incidencia de arritmias que incluso pueden ser mortales en las primeras 24 horas, por lo cual necesitamos monitorizar al paciente. El aportar oxígeno siempre y cuando la saturación de oxígeno esté menos de 90, donde se ha mostrado el beneficio, el uso de nitratos, sea endovenosos o sublinguales, si no contamos con un nitrato endovenoso para calmar el dolor, para la vasodilatación coronaria, los beta bloqueadores que en el síndrome coronario agudo en realidad no se recomiendan su uso dentro de las 24 horas y sobre todo si el paciente está descompensado con clasicilif 3 o 4, ¿no? Se recomienda solamente si el paciente tiene taquicardia y hipertensio, pero de preferencia empezarlo después de las 24 horas. La morfina, que está indicada para calmar el dolor y ansiedad cuando nuestra terapia plena pues no ha sido previa, perdón, no ha sido suficiente y el paciente persiste con dolor. Y el balón intraórtico solo si hay inestabilidad hemodinámica o shock cardiogénico. Dentro de las estrategias de reperfusión se ha visto como conforme logramos una reperfusión adecuada, más del 70%, si la logramos en forma parcial o no reperfundimos la arteria coronaria, pues vamos a observar que si esta es adecuada conseguiremos una gran reducción del tamaño del infarto en relación a si es parcial o no conseguimos abrir la arteria. La fracción de inyección disminuirá conforme no consigamos una reperfusión adecuada y lógicamente la mortalidad también se incrementará. Por eso es importante conseguir una reperfusión adecuada para disminuir la tasa de mortalidad, para conseguir un paciente con una mejor fracción de inyección y por eso el punto más importante es la resolución de la arteria coronaria. Aquí vemos cómo por cada 30 minutos en que nos retrasamos en abrir la arteria en el síndrome coronario agudo con ST elevado, pues aumentamos el riesgo relativo de mortalidad en un 5 a 10% y ustedes ven conforme pase el tiempo, pues nuestro éxito y por consiguiente la reducción en la mortalidad, pues va disminuyendo considerablemente. Por eso es que en el ST elevado es importante el tiempo, mientras menos nos demoremos, pues nuestra tasa de mortalidad será mucho menor. Por eso es que en el tratamiento agudo tenemos dos puntos importantes. Uno, necesitamos una unidad que puede ser coronario o una UCI general, donde necesitamos proteger a nuestro paciente con una vigilancia cercana y una monitorización electrocardiográfica. Y luego hablamos de las técnicas de reperfusión. Debemos restaurar el flujo coronario por dos vías, la trombolisis o el intervencionismo coronario. Todo esto nos ayudará a reducir la mortalidad en nuestros pacientes con síndrome coronario agudo. En relación a la trombolisis, esto está indicada en todos los pacientes que tengan una angina, un síndrome coronario agudo con ST elevado, con un tiempo de evolución menos de 12 horas, que no cede con el uso de nitratos. Esta elevación del ST, lógicamente, debe ser verificada en dos o más derivaciones, que de acuerdo a la ubicación del electrocardiograma sabemos qué cara es, y que no tengas principalmente contraindicaciones para la lisis. Podemos usar streptokinasa, aunque hoy ya no hay, pero en algunos lugares todavía aún cuentan con streptokinasa. Y se recomienda los fibrinos específicos que son Tenexteplase y alteplase, que son los que tenemos en nuestro país. Recordar que las contraindicaciones absolutas son estas, el antecedente de un ACV hemorragico en cualquier momento, el antecedente de un ACV isquémico en los últimos tres meses, bueno, excepto las tres horas donde está indicada la lisis, el antecedente de una patología vascular o neoplasia en el sistema nervioso central, sospecha de disección, no sólo es la disección aórtica confirmada, lógicamente está definitivamente contraindicada, pero la sospecha nos hace detenernos en la lisis hasta no descartar la disección aórtica. La presencia de un hemorragia activa, un TEC severo o una cirugía mayor en los últimos tres meses y una punción vascular no compresible son las contraindicaciones absolutas de acuerdo a la última guía de CT elevado europea. Y estas son las contraindicaciones relativas, si encontramos un paciente hipertenso no controlado, pues primero controlemos la presión, usemos nitrato, nitroprusiato para poder controlar la presión y recién indicar la lisis. El antecedente de un ACV isquémico más de tres meses nos debe sopesar riesgo-beneficio, evaluaremos su riesgo isquémico versus riesgo de sangrado para decidir si debemos lizar o no y las otras aquí descritas entre las otras causas de contraindicación relativa de la lisis. Son los líticos que tenemos actualmente, podemos observar aquí la comparación, tenemos alteplace nosotros y tenexteplace, como ven la única diferencia, ninguno es mejor que el otro, bueno el alteplace y el tenexteplace han resultado ser mejores que la streptokinasa por su especificidad, como ven consiguen reperfundir la arteria con mayor éxito en comparación a la streptokinasa y la diferencia entre el alteplace y tenexteplace es simplemente que el alteplace hay que usarlo en un tiempo de 90 minutos, en un bolo, luego una infusión de 60 minutos y luego de 30 minutos o al revés, pero en cambio el tenexteplace se usa en bolos, nada más, ponemos el bolo de acuerdo a kilo de peso que 20, 30, 50 miligramos, es un bolo único, pero después el éxito entre ambos es el mismo, no hay ninguna diferencia, la única diferencia es el pasar en infusión continua o el colocar un bolo, esa es la única diferencia, podemos usar cualquiera de ellos para reperfundir la arteria coronaria, alcanzamos una tasa de TIMI3 en estos porcentajes, como ven la reperfusión no es al 100% ni al 90%, por lo cual existe otra técnica que es la que usamos actualmente aquí en el INCOR que es el intervencionismo coronario, esta se debe realizar siempre y cuando contemos con una sala de hemodinamia o que esta esté cercana a nuestro centro de trabajo de tal forma que nos garantice que el paciente va a llegar antes de las dos horas por lo menos e idealmente antes de los 90 minutos a recibir una reperfusión percutánea, si no se cumplen estos tiempos pues tendremos que recurrir a la trombolisis, recuerden que los pacientes que tienen shock cardiogénico tienen más beneficios si realizamos la reperfusión con el intervencionismo coronario percutáneo, recordar que si el paciente tiene contraindicaciones absolutas para la lisis pues también ser un candidato adecuado para el intervencionismo coronario percutáneo y si se presenta tardíamente pues se beneficiará más antes de las tres horas la lisis y el intervencionismo coronario tienen la misma efectividad de éxito pero después de las tres horas el intervencionismo es mucho mejor, la tasa de éxito es mayor con el intervencionismo en relación a la trombolisis y si tenemos duda no encontramos un ST elevado que nos parece y no parece pues en ese caso cuando hay duda antes de lizar es mejor hacer un intervencionismo coronario siempre y cuando contemos con la sala como he mencionado. En el ST elevado por tanto es importante los tiempos como habíamos observado, la mortalidad está relacionada al tiempo, lo ideal es que decidamos hacer intervencionismo siempre y cuando podamos ofrecer a nuestro paciente esta opción antes de las dos horas, si nos vamos a demorar más de dos horas pues pensemos en la fibrinolisis prehospitalaria o en el centro en el que estemos trabajando, si la lisis es fallida pues recurriremos al intervencionismo de rescate, al PCI de rescate y si la lisis es exitosa dependiendo del área en que se comprometa pues este paciente también debe ir a un intervencionismo coronario o una angiografía y de acuerdo al resultado se decidirá si se debe abrir o no la arteria y esto se ofrece generalmente después de las tres horas hasta las 24 horas del infarto con ST elevado. Entonces aquí son importantes los tiempos para ofrecer cualquiera de las formas del intervencionismo coronario percutáneo en el ST elevado. Hasta las 12 horas la guía la recomienda con clase 1 y entre las 12 a 24 horas sólo como primario si el paciente sigue inestable, persiste con angina, está en shock o falla. En cambio en el ST no elevado lógicamente no hay trombolisis y el intervencionismo coronario está indicado como estrategia invasiva sobre todo en los pacientes de muy alto riesgo o alto riesgo y denominaremos pacientes de muy alto riesgo aquellos que estén descompensados hemodinámicamente o eléctricamente con arritmias o los pacientes de alto riesgo que son los diabéticos con troponina positivo con cambios en el electrocardiograma, el infradesnivel del ST, que tengan una angina post infarto temprana, que tengan una cirugía de revascularización previa, un bypass coronario, que tengan un riesgo de medición de que usamos actualmente denominado GRACE, pues si este es intermedio alto se beneficiarán de una revascularización a través del intervencionismo coronario percutáneo. Entonces, mientras en el ST elevado debemos correr por el tiempo, aquí tenemos más tiempo para hacerlo, tenemos hasta las 72 horas, idealmente dentro de las 24 horas, sobre todo si el paciente se encuentra en este grupo de muy alto riesgo. ¿Qué buscamos con la repercusión percutánea? Pues lógicamente restablecer la permeabilidad, la serie está obstruida al abrir, restablecer en forma permanente la permeabilidad de la arteria relacionada al infarto y eso se traducirá en el ST elevado, en que la elevación del ST debe disminuir o caer en más del 70% o por lo menos más del 50% para hablar del éxito de la repercusión de esta arteria. Este éxito de la lisis o de la revascularización percutánea, pues se traducirá en disminuir el tamaño del infarto y en preservar la fracción de inyección. Si no la abrimos, el paciente quedará con una fracción de inyección disminuida, así abrimos la arteria por cualquiera de los dos métodos, dependiendo si es ST elevado o no, pues mejoraremos la fracción de inyección y lógicamente la mortalidad disminuirá si el éxito de la repercusión es adecuada y disminuiremos que el paciente haga angina recurrente o reinfarto. Eso es lo que buscamos con este segundo punto que es la repercusión. Hablemos de la terapia concomitante, el tratamiento antiplaquetario creo del que ha hablado Daniel. Recordemos que la plaqueta tiene múltiples receptores, quizás muchos de ellos aún no los conocemos por completo, pero los que más se conocen y en los que trabajamos es en los receptores, como pueden ustedes observar, del tromboxano, el ADP y el receptor 2B3A. Todas estas vías, todos estos receptores, existen muchos otros activados como ustedes pueden ver, incluso por la trombina, todos estos receptores finalmente activan a la plaqueta, provocan la degranulación de muchas más sustancias que van a promover la mayor accesión y agregabilidad plaquetaria. Pero finalmente en el interior de la plaqueta, la expresión o la vía final común de todos estos receptores es la expresión de los receptores 2B3A. Finalmente esta es la vía final común y luego cuando todos los receptores 2B3A en las plaquetas están expresados, a través de una cadena de fibrinógenos se unen y empieza la agregación plaquetaria y la formación del trombo. Entonces, al usar la aspirina bloqueamos a la COX-2 en este caso y de esa forma evitamos la activación interior de la plaqueta y la degranulación de muchas de sus vesículas que van a liberar un síndrome de sustancias que van a promover la inflamación y la coagulación y la cesión plaquetaria. El inhibidor 2B3, perdón, el inhibidor de ADP, las tienopiridinas, que vamos a describir a continuación, pues también activan internamente la formación y la expresión en la superficie de la plaqueta del 2B3A. Y si estamos los inhibidores del 2B3A, pues bloquearemos la vía final, que es la unión de las plaquetas a través del fibrinógeno. Entonces, existen muchas más vías que probablemente no las conocemos, pero estas son las tres más importantes de las que nos vamos a encargar. La aspirina, desde muchísimos años, tanto en el ST elevado como en el ST no elevado, ha mostrado que es mejor que el placebo. Disminuye la mortalidad. En los metanálisis ha mostrado disminuir la mortalidad a un 34%, disminuye estrógeno un 25%, por lo cual es importante usarla. En ambas está indicada con indicación clase 1, la aspirina como terapia de inicio, que luego veremos en qué dosis de acuerdo a las guías. Y la dosis, pues fue variada. Se usó muchos tipos de dosis y se observa cómo las dosis muy altas no son tan beneficiosas en los pacientes con síndrome coronario agudo y las dosis muy bajas, menores de 75, tampoco son adecuadas, por lo que las dosis recomendadas son de 75 a 150 miligramos de aspirina en el manejo de los síndromes coronarios agudos. Por eso es que se usa esas dosis. Pero la aspirina sola está bien, pero se ha observado en base a estudios que vamos a ver que el asociar la aspirina a otro antiagregante, en este caso una tienopiridina, pues mejora los resultados. Todas estas tienopiridinas, las que tenemos actualmente, el clopidogrel, el prasugrel, el cangrelor y tricagrelor, este todavía no está recomendado por las guías, solo estos tres. Pues la primera pasa dos pasos a nivel enzimático hepático para terminar en un metabolito activo y recién actuar a nivel de receptor del ADP. El prasugrel es más eficiente que el clopidogrel, más eficaz y tiene solo un paso para transformarse en un metabolito activo. Y a diferencia de estos dos que pasan directamente sin necesidad de una activación hepática previa para actuar directamente en la plaqueta y promover, inhibir, perdón, la agregación plaquetaria. Estas son las tres principales drogas, las tienopiridinas, que vamos a ver a continuación. El clopidogrel es bastante conocido por nosotros y en estudios aquí descritos, tanto en el ST elevado como el ST no elevado, ha mostrado disminución de los eventos compuestos en los porcentajes aquí descritos. La población aquí descrita, por lo tanto, está recomendado el clopidogrel tanto en el ST elevado como en el ST no elevado, ya que disminuye mortalidad y disminuye el evento compuesto de nuestros pacientes. Pero tiene una desventaja el clopidogrel, que hay mucha variabilidad de respuesta en los pacientes. Hay pacientes que responden muy bien, la agregación plaquetaria se alcanza hasta un 40-50%, pero otros no se alcanza la agregabilidad esperada con tasas muy bajas de agregación y estos pacientes hacen trombosis de ST, a pesar de usar dosis altas de carga de clopidogrel de hasta 600 miligramos. Este fue el problema que empezó a surgir con el clopidogrel y entonces nos dedicamos a buscar nuevas drogas para optimizar esta doble antiagregación plaquetaria. Y en el tritontimi, que usa prasugrel comparando con clopidogrel, se mostró que es mucho más eficiente el prasugrel, disminuye el punto compuesto, pero a costa de un incremento de sangrado. Es más potente, pero provoca más sangrado el prasugrel. Y tuvo tres puntos en contra, aunque el más importante para mí es este. En los pacientes que tienen un estrojo TIA previo, pues la tasa de sangrado era muchísimo mayor en estos pacientes y en los cuales está contraindicado el uso de prasugrel. Pero en las personas mayores de 75 años, el beneficio era neutro, o sea, no demostraba ser mejor que clopidogrel, demostraba ser igual y siempre en el punto compuesto final se observa que aumenta la tasa de sangrado en estos pacientes. En la balanza final, el sangrado era mayor en este tipo de pacientes, por lo cual no lo recomiendan en estos pacientes o usar mitad de dosis, tanto en los menores de 60 kilos como en los mayores de 75 años. Estos fueron los puntos en contra de prasugrel. Entonces surge una nueva droga que es el ticagrelor, que mostró también ser mejor, igual que prasugrel, ser mejor que clopidogrel, disminuye en forma eficiente el punto compuesto y sobre todo disminuye mortalidad. Ya no solo disminuye el punto compuesto, sino mortalidad a diferencia de prasugrel, que no disminuía mortalidad. Y algo importante en relación al sangrado, prasugrel provocó más sangrado, como les mostré en uno de los slides. En cambio, ticagrelor y clopidogrel no fue, la diferencia estadística no fue significativa, o sea, la tasa de sangrado es ligeramente mayor, pero no es importante la diferencia. Entonces, esta parecía o parece ser la droga ideal. Todavía no la estamos usando en su totalidad porque no contamos en la institución y los efectos adversos que provocan, de los cuales podemos hablar al final de la charla, son quizá una de las limitantes y, como veremos acá en la indicación, el uso de dos veces al día. Entonces, la guía europea, tanto en el ST elevado como en el ST no elevado, todos recomiendan la aspirina en dosis de carga de 300 en el ST elevado y luego la dosis de mantenimiento de 100 miligramos al día. Como pueden ustedes observar aquí, tanto en el ST elevado como en el ST no elevado, las guías ponen al prazugrel y ticagrelor como primera línea y después recién el clopidogrel. Solo sí hay alguna contraindicación para el uso de prazugrel y clopidogrel. En ambos, con indicación 1A o 1B, como pueden observar. Todavía nosotros aquí usamos clopidogrel porque no contamos en la institución ni con prazugrel ni con ticagrelor debido a varios factores, pero es lo que las guías recomiendan actualmente debido a la eficacia basada en los estudios que tenemos. Si hacemos una comparación de los tres antiagregantes plaquetarios, pues veremos que disminuir mortalidad, que es uno de los puntos más importantes, el clopidogrel lo demuestra, el prazugrel no y el ticagrelor sí. Otro punto importante es que en el síndrome coronario agudo con ST elevado está indicado prazugrel y ticagrelor, la eficacia del clopidogrel es menor, pero en el ST elevado, perdón, en el SICA sin elevación del ST, la eficacia es mucho mayor con ticagrelor en comparación a prazugrel. El prazugrel solo está indicado si el paciente va a entrar a intervencionismo coronario percutáneo, no está indicado si el paciente va a ser sometido a trombolisis, en realidad ninguna de estas drogas por su potencia por el mayor riesgo de sangrado. Si el paciente es lisado, solo está indicado el clopidogrel. Y aquí los puntos que mencionamos, si el paciente es añoso, más de 75 años o bajo de peso, 60 kilos, pues el punto fuerte del prazugrel se debilita en comparación a ticagrelor y clopidogrel. Y los diabéticos, que son los pacientes más trombogénicos, por decirlo de alguna forma, pues son los que más se beneficiaron de prazugrel, que es quizá el punto más importante del uso de prazugrel. Estas tres drogas, pues como ven, son tienopiridinas, el ticagrelor ya pertenece a un grupo derivado de las tienopiridinas, una tiazopirimidina. El clopidogrel, perdón, clopidogrel y prazugrel son irreversibles en su unión, en cambio el ticagrelor es reversible. Ya hemos mencionado de la activación que necesitan el clopidogrel y prazugrel, a diferencia del ticagrelor, que es una droga activa. El inicio de acción, mientras que en clopidogrel, usando una carga de 300 o 600, tenemos un inicio de acción a las 2 a 4 horas. En cambio, con prazugrel y ticagrelor, con la dosis de carga de prazugrel y de ticagrelor, conseguimos un inicio de acción a los 30 minutos. La duración del tiempo de acción y cómo se debe suspender antes de la cirugía. Clopidogrel y ticagrelor 5 días antes y prazugrel 7 días, aunque las guías actuales de revascularización incluso mencionan de 3 a 5 días en el ticagrelor por su efecto de reversibilidad. Y prazugrel definitivamente 7 días porque es una de las drogas más potentes, al igual que ticagrelor, pero que produce mucho sangrado. Los inhibidores 2B3A, no me voy a detener mucho en ellos, se usan sólo si, a pesar del uso de aspirina, heparina y el siguiente antiagregante, persiste la presencia de trombo en nuestra angiografía coronaria, sólo allí. Tenemos 3, 2B3A, tirofibán, eftifibatire y abscissimab. Y les quería mostrar esto para que vean cómo retorna la función plaquetaria normal. Como con el abscissimab, esto es muy lento, se necesita más de 12 horas para obtener una reversión de la función plaquetaria. En cambio, tirofibán y eftifibatire, la recuperación es rápida. Por eso, estas dos drogas son opciones para usar como puente a una cirugía, como mencionaba Daniel, a diferencia de la cismab, donde no podemos hacer esto. La guía del 2011 recalca la aspirina, dosis de carga, como pueden ustedes observar, y una dosis de mantenimiento final de 100 miligramos y que se debe continuar administrando en el estado preoperatorio, en el síndrome coronario grudo, incluso si el paciente va a entrar a cirugía. O sea, no debemos suspender la aspirina en los pacientes que van a entrar a cirugía de revascularización si han tenido un síndrome coronario agudo. Los pacientes que reciban clopidogrel y oticagrelor, suspender cinco días antes y prasugrel siete días antes es lo ideal. Sin embargo, si hay una cirugía de urgencia o emergencia, pues no debemos suspender las drogas porque si ha tenido un evento coronario, el riesgo de trombosis es mucho mayor y se debería continuar la droga. Es solamente esperar una discontinuación de por lo menos 24 horas, que es en las primeras 24 horas donde la tasa de sangrado es mayor. Después de eso se reducen sobre todo los sangrados mayores, no todos los sangrados. Si la cirugía es de urgencia o emergencia, pues debemos sopesar riesgo-beneficio. Y los inhibidores 2B3A, si los usamos como puente, como veremos en un slide posterior, los debemos discontinuar dos a cuatro horas antes. Hemos visto cómo con Eptifibatid y Tirofibam la función plaquetaria se recupera más pronto, a diferencia del Apsisimab, donde esto puede demorar más de 12 horas. Entonces, debemos tener cuidado con ello, qué está recibiendo nuestro paciente y en qué tiempo suspender. En relación al tratamiento antitrombótico, pues la heparina, clásicamente conocida por nosotros, asociada a la aspirina, demostró ser mucho mejor que el uso de aspirina. Solo por eso se empezó a usar en sus inicios la heparina convencional, pero debido a sus muchos eventos adversos, sobre todo la plaquetopenia, al difícil manejo y hay que hacer un monitoreo continuo con el tiempo, con el TPT, pues en este caso se buscaron nuevas drogas y se encontró las heparinas de bajo peso molecular. De todas las que existían, las que actualmente han permanecido con indicación, con un efecto muchísimo mejor en relación a la heparina no fraccionada, es la enoxaparina. Que en muchos estudios, y este es uno de los más importantes, mostró la reducción del punto compuesto en un 16,2%. Entonces, es importante la efectividad de la enoxaparina, siempre recordando que tiene algunas indicaciones, como veremos en los slides posteriores. Y una nueva medicación, que es la vivalirudina, que las guías la recomiendan, porque mostró ser igual de eficiente en comparación a la heparina convencional o a la enoxaparina asociada a un inhibidor 2B3A. La vivalirudina sola demostró ser igual de eficiente en prevenir los eventos isquémicos, pero tuvo menor tasa de sangrado y ese fue su beneficio importante. Causa igual efectividad con menor tasa de sangrado. Por eso es que las guías las recomiendan, ya que esta disminución en el sangrado, pues disminuye mortalidad usando vivalirudina en relación a las otras drogas asociadas a 2B3A. Actualmente las guías, a pesar de que surgieron algunos estudios posteriores, las recomiendan antes de la heparina o la enoxaparina. Pueden ustedes observar que en las guías con ST elevado, en este caso observamos la vivalirudina con indicación 1B y lógicamente recomendadas también la heparina convencional o la enoxaparina. De preferencia recomiendan ellos, si el paciente va a entrar en intervencionismo coronario ya, pues usar una de acción corta porque ahí dentro puede ser necesario el uso de 2B3A, pero la enoxaparina está indicada. Algo importante es que el fondaparinux, que no lo he tocado porque actualmente ya no existe en nuestro país, estaba contraindicado en el ST elevado y sí estaba indicado en el ST no elevado, pero ya no contamos actualmente, al menos aquí, por lo cual ya no lo he tocado. Y en el ST no elevado igual observamos todas las heparinas, en este caso la enoxaparina con indicación 1B, el fondaparinux aquí sí estaba indicado, pero no tenemos en nuestro país y la vivalirudina como una droga con bastante indicación. Aquí tenemos enoxaparina y la heparina convencional, que son las dos que usamos de acuerdo al tiempo en el que lleguen. En el ST elevado de preferencia de inicio, heparina y la heparina convencional y en el ST no elevado podemos usar enoxaparina siempre y cuando no haya contraindicaciones para el uso de ambas. Nos ponemos en un escenario clínico, un paciente con zika que fue sometido a angioplastía, y se le puso un ST con drogas en el tercio proximal de la coronaria derecha dos meses antes, que está medicado con aspirina y clopidogrel y debe operarse de CA de colon. Evaluar la antiagregación pre y posoperatoria y debemos recordar dos puntos importantes. Si el paciente tiene un ST convencional o un ST recubierto. Porque recuerden que la implantación del ST causa un traumatismo y que estos son cuerpos extraños y que van a tender a agregar plaquetas. Entonces el tratamiento antiagregante para estos tipos de ST es pues doble, la aspirina y la tienopiridina, clopidogrel, ticagrelor y prasugrel, y que el tiempo ideal de esta doble antiagregación debe ser de seis semanas para el ST convencional y para el recubierto del ST medicado por lo menos 12 meses. Muchos estudios, sin embargo, mostraron la tasa de incidencia de trombosis de ST en estos pacientes al suspender sobre todo las drogas. Por lo cual debemos recordar que los pacientes sometidos a cirugía portadores de ST, la suspensión de los antiagregantes aumentan la morbi-mortalidad perioperatoria por aumento en la tasa de trombosis de ST por infartos y muerte. Entonces siempre debemos sopesar riesgo-beneficio para decidir cuándo y cómo suspender la antiagregación plaquetaria. La guía, en este caso de riesgo coronario, pues nos plantea lo siguiente. Si hemos sometido solo a angioplastía con balón, por lo menos debemos posponer la cirugía 14 días. Si tiene menos de 14 días, tratar en lo posible de posponer la cirugía. Con más de 14 días podemos entrar, pero sin suspender la aspirina, solo suspendiendo el otro antiagregante. Si el paciente tiene un ST, un ST común, el barimetal ST, por lo menos debemos esperar un mínimo de 6 semanas, óptimamente más de 3 meses. Si está menos de este tiempo, lo ideal es posponer la cirugía. Y igual, si pasó este tiempo y tenemos que entrar, pues mantener la aspirina, solo suspender el otro antiagregante. Y si el paciente tiene un ST, un ST medicado, lo ideal es esperar 12 meses. Pues antes de esto, la tasa de trombosis de ST es alta. Eso es lo que recomienda y es lo que debemos recordar. Y si tiene un ST, un ST con drogas, pues acá lo detallamos más. Ya habíamos visto el tiempo, es importante. Pero luego del tiempo, ¿qué hacemos si el paciente tiene más de 12 meses? Pues debemos evaluar riesgo-beneficio de sangrado en este caso. Si el riesgo de sangrado es alto, pues suspendemos el clopidogrel, sabiendo que tenemos riesgo de que el paciente haga trombosis. Si el riesgo de sangrado es intermedio y tiene más de 12 meses, pues suspendemos el clopidogrel. Pero si el riesgo de sangrado es intermedio o el paciente tiene bajo riesgo de sangrado, no debemos suspender la doble antiagregación plaquetaria. Eso es importante recordar. Y aquí está el puente con tirofibán. Si nuestro paciente tiene alto riesgo isquémico y alto riesgo de sangrado, pero sobre todo sopesa el riesgo isquémico, pues debemos hacer un puente con tirofibán, weftifibatide, que hemos visto que son las drogas por su tiempo de vida médica y por la recuperación plaquetaria antes de entrar a cirugía a nuestros pacientes. Han existido muchos estudios que nos han mostrado cada vez disminuir los eventos isquémicos, pero también el incremento de los eventos hemorrágicos. Por eso siempre debemos sopesar riesgo-beneficio, porque debemos recordar que si nuestro paciente hace una hemorragia severa, la mortalidad aumenta. Entonces siempre debemos estar jugando en la línea delgada del riesgo de sangrado y hemorragia. Y para terminar, el tratamiento con estatinas. La guía actual norteamericana nos recomienda cuatro grupos en los cuales sí o sí debemos empezar estatinas a altas dosis. Estos son grupos de prevención primaria. Solo voy a hablar de este rojo, que es el grupo de prevención secundaria. Todos los pacientes que han tenido un evento coronario o vascular en general deben tomar estatinas. Si el paciente tiene menos de 75 años, la dosis de estatina es de alta, muy alta, de 80 miligramos, de 40 a 80 para atorvastatina y de 20 a 40 para rosuvastatina. Y solo si el paciente tiene más de 75 años, nuestras dosis de estatinas deben ser moderadas. Estos son los otros grupos en los cuales no me voy a detener. Y este es el fluxograma que ellos plantean. Si el paciente tuvo un evento coronario, es en relación a la edad. ¿Cuáles son las estatinas de alta intensidad? La atorvastatina y rosuvastatina, que disminuyen el LDL en un 50% y los de moderada intensidad, también atorvastatina y rosuvastatina, que disminuyen en un 30 a 50% la tasa de estatina, perdón, el LDL. Esta es la indicación, entonces, a todos nuestros pacientes, altas dosis de estatinas después de un síndrome coronario agudo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias.